Hola, hoy os voy a enseñar a hacer el café en auténtico estilo italiano. Lo que vamos a necesitar es una cafetera, un vaso de cristal, azúcar, café en polvo y, según el gusto personal, tacita o vasos de cristal. La particularidad de este video está en la preparación de la cremita, la que se encuentra en la tacita de café que se toma en el bar. Vamos a preparar el café, tomamos una cafetera, la abrimos y la vamos a rellenar de agua hasta la válvula. Vamos a meter el café en polvo. La cantidad depende del gusto personal. En Italia estamos acostumbrados a un gusto muy fuerte. Así que vamos a meter bastante polvo y lo vamos a aplastar un poquito con la cucerita, así que cabe más. Pero, cada uno puede realizar el café según el gusto personal. Lo importante es que el polvo del café, una vez abierto, se vada a conservar en el frigorífico. Cerramos la cafetera y la vamos a poner en el gas. Mientras ponemos la cafetera a fuego lento, vamos a tomar el vaso de cristal y le vamos a meter azúcar. La cantidad depende del gusto personal. Si tenéis cuatro personas, vamos a poner de cuatro a ocho. Ahora, tenemos que esperar que el café salga. Esto es muy importante, coger las primeras gotas del café, que son las más aromáticas y las más fuertes. Y las vamos a poner en el vaso de cristal. Mientras el café va a salir, os voy a explicar algo sobre el café. Siempre una vez abierto, conservado en el frigorífico. Y el café tiene que ser de buena calidad. En Italia, se suele utilizar 100% arábica. Pero hay también que va a utilizar mezcla. Lo importante es la conservación. En los bares, el café se sirve en tacita. La particularidad es que en los bares tiene un lugar para calentar la tacita, para que tengamos siempre el café a una temperatura muy elevada. Ahora el café ha salido. Vamos a verter las primeras gotas que salen. Y las vamos a meter arriba del azúcar. Ahora, ayudándonos con una cucharadita, vamos a bater muy fuerte el azúcar con el café. Hasta que se forme una cremita blanca. Esto es el resultado que vamos a tener a la mitad del trabajo. Así, nuestra cremita está lista y pronta para meterla en los vasos o en la tacita. Voy a meterlo en los vasos de cristal, para que disfrutais a la vista del resultado que vamos a tener. La cantidad de azúcar batido que vamos a meter depende mucho del gusto personal. Un consejo es pensar siempre en dos cucharaditas porque el café se pone amargo. Cuando el café esté pronto, con una cucharadita tenemos que removerlo para que sea uniforme. Si no vamos a hacer esto, la parte de arriba estará mucho más ligera y la parte de abajo mucho más fuerte y aromática. Vamos a meterlo en un vaso de cristal, así, y dejamos que la cremita se vaya a levantar. Ahora, removemos con una cucharadita hasta que el azúcar se suelte en el café. Esto es el resultado que vamos a tener. Esperando algunos segundos, la cremita se hace consistente y sube para arriba. Y el café está listo, ya no necesita de juntar azúcar, solo podemos meter leche o nata según el gusto personal. Desde Italia, para hoy es todo. Os dejo y que disfruten con este cafelito. Ahora, para aquellos que han tenido la paciencia de ver todo el video, os pido disculpas para mi español. Es que, como se nota, soy italiana y espero haber hecho un video que sea comprensible y útil a todos los amantes del café. ¡Gracias!